Dejaré mi tierra por ti De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Pero ella da la espalda y se va Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia 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 Noelia No sé que hará, ni si vendrá Mas yo la espero Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor, te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando No te asustes mi amor No te asustes mi amor No te asustes mi amor Es el viento que te pesa Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo No te asustes mi amor No te asustes mi amor Libre como el viento que te asustes mi amor No 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 te asustes mi amor Libre como el viento que te asustes mi amor Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti Donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor Lograré encontrar otra ilusión Lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas De noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino Me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor Un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre queda atrás Un te quiero, una caricia y un adiós Un te quiero, una caricia y un adiós Un te quiero, una caricia y un adiós Un bebé mejor Un te quiero, una caricia y un adiós Solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va, parece que me va a llamar, y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño con ella, y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella, y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé qué será de Noelia. Por la noche la busco en la plaga, y en el silencio yo grito, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que acarician tus manos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir que alguien besa tus labios Si tú escuchas mi voz Mis palabras de amor Y no estoy a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa Es el viento que soy yo Si no estoy junto a ti Pero crees sentir el calor de unos brazos Si no estoy junto a ti Pero crees sentir lo que sientes amando Y si tú alguna vez Y si tú alguna vez te despiertas Y ves que alguien vela a tu lado No te asustes mi amor Te lo voy a explicar No te asustes mi amor Es el viento que te habla Que acaricia tu corazón Es el viento que te pesa 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 Tiene casi veinte años Y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Libre como el ave que merece Libre como el lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Porque sabré lo que es al fin la libertad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!